El pastor Alejandro Valles manifestó que debido a la pandemia, las actividades religiosas que hacían casa a casa no las están realizando como una manera de evitar contagios. Rehusa a la gente o cierra las puertas o los atiende de manera más temerosa. No hay una libertad como en tiempos tranquilos de que no estaba la pandemia, sino que ahora hay más nerviosismo. Lo hacemos a través de las redes sociales. Estamos predicando, estamos enseñando la Biblia. Bueno, de distintas maneras, a través de las redes sociales y el consejo que siempre le damos a la comunidad es que hay que leer la Biblia. Porque la Biblia es la santísima palabra de Dios. Dios nos dice un texto aquí, el Señor Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y de mi mano, dice el Señor Jesucristo, nadie las arrebatará. Mi Padre que me las dio, mayores que todos, dice, mayores que todos. Y de la mano de Él nadie las va a arrebatar, el Padre y yo uno somos. Entonces, esta es una promesa que nos dice el Señor Jesús, que nadie nos va a arrebatar, nadie. Él nos da vida eterna, lo que tenemos que hacer es confiar más en Jesucristo. Valle dijo que otra problemática que están enfrentando algunas iglesias evangélicas es la falta de ayuda, por lo que han disminuido el apoyo a jóvenes en riesgos. Las distintas actividades se hacían, había los comedores infantiles con muchos niños que llegaban, y también ha habido centros de redactación de personas que están involucradas en distintas actividades ilícitas, como la droga, la delincuencia. Todo eso ha venido mermando porque ahora las ayudas internacionales ya son muy pocas para esas misiones que recibían anterior a la crisis de la pandemia. Noticias 12, Darlen Tellez.